Están los centros de conciliación en materia civil y comercial. Nosotros en este momento contamos con seis centros de conciliación en el país. Finalmente es una especie de tanque de oxígeno que se le provee al Poder Judicial para que la gente pueda dirimir de forma consensuada y de forma amistosa sus controversias. Esto, en tiempos de pandemia, digamos, ha sido un canal extraordinario para que las personas, sin la necesidad de la presencialidad, pueda resolver conflictos independientemente que se encuentre en cualquier parte del país. Primero, descongestiona el aparato jurisdiccional del Estado. Y segundo, las personas quedan felices con la decisión que se emite con un acuerdo conciliatorio que simula una sentencia porque hace tránsito a cosa juzgada y en caso de incumplimiento las personas pueden hacerlo efectivo ante el Poder Judicial del Estado. Adicionalmente, eso significa un ahorro en dinero porque las expensas, el transporte, las costas de un proceso, por supuesto, la gente se ve relevada de tener que asumirlas.